¡Suscríbete al canal! Los hombres que mataron sin tenerles compasión milmente los torturaron y a muertos con un carro por encima les pasaron En la colonia El Palmito la ciudad fue Culiacán andaba Francisco López también Francisco Beltrán ella no se imaginaba que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas atrasadas había matado derecho al que le robó a su amada pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada Otro día los encontraron al amanecer el día tenían las tripas de fuera y un perro se las comía y unos momentos después llegaba la policía con la banda sinanoense los drogas sepultar y dos madrecitas lloran sin poderes de consolar por sus hijos adorados que ahorita en el cielo están ya con esta me delpido y les digo en mi cantar que las malas compañías nada bueno han de dejar lo digo por el corrido no se les vaya a olvidar